En mi incesante búsqueda por fortalecer cada vez más y más el roster, por tener más personajes y tenerlos más fuertes, he llegado a subir a Arcángel a rango 4 y darle un tanto de amor porque también está por 200. La verdad es que este personaje ya le traía ganas desde hace bastante, ustedes recordarán a los que hayan seguido los directos y demás, que me salió prácticamente de los primeros y que pues quería tenerlo porque pese a lo que mucha gente cree que es un personaje que ya no es viable, que ya no funciona porque ya es viejo, nada más alejado de la realidad, la verdad es que es buenísimo, tiene muchísimo potencial, tiene muchísima fuerza y recomiendo ampliamente utilizarlo. No voy a hacer un gameplay como tal de lectura de habilidades y demás, sino solamente les voy a mostrar el uso del personaje para que vean lo potente que puede llegar a estar, la verdad es que es muy bueno y lo recomiendo ampliamente. Parte de las razones por las cuales quiero hacer estas ascensiones masivas y pues tener cada vez más y más personajes es porque estoy bastante intrigado gente con el tema de las arenas, bastante, bastante intrigado, no sé si ustedes quieren hacerlo o no, pero a ver, al menos les voy a dar mi punto de vista mientras les voy explicando el gameplay. La magia de Arcángel es dar golpes fuertes, ok, aquí es en donde tenemos la fuerza, combinar neurotoxinas y ya está, literalmente eso es todo lo que tienes que hacer con el personaje, si quieres spamear el super ataque número 1 lo puedes hacer para ponerle todavía más y más neurotoxinas, pero eso es todo gente, literalmente eso es todo de esta manera es que Arcángel va a ir cobrando más y más y más importancia y más fuerza a lo largo del gameplay. Ahí puedes verlo como el daño que él tiene es prácticamente pasivo, no se trata como tal de estar dando así, golpes, 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 no, 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 no se trata de eso gente, sino se trata de combinarlo con las neurotoxinas y de esta manera sacar todo tu daño, que te pegue en bloqueo lo más que se pueda y tú combinas, metes neurotoxina y ya está, listo, eso es todo gente, así, así, así de sencillo. Por eso es que les digo que no necesitaba realmente más gameplay, evidentemente es más complicado cuando te enfrentas a personajes que no tengan inmunidades, ahorita lo van a ver con Capitana Marvel, pero no hay ningún problema porque aún así se puede, verás como al enfrentarte a incluso un personaje con inmunidades, mientras tenga una, una vulnerabilidad, que en este caso sería la hemorragia, aún así Arcángel va a funcionar de perlas, vamos a verlo. Mientras les voy explicando un poco el tema que tengo en mente, como ustedes bien saben, Kabam siempre ha combinado las arenas de una forma, digamos, escalonada, ok, siempre da paso primero al factor que te lo ganes con dinero, luego que te lo ganes con misiones, luego que te lo ganes con eventos, luego combina esos dos factores y hasta al final mete las arenas, tardaron 3 años en meter las arenas de 5 a 6 estrellas, o sea, tardaron 3 años desde que salieron los 6 estrellas, entonces yo calculo más o menos que por ahí de 2025 ya tendrían que estar metiendo las arenas, tú me dirás, Arcángel, esos no son 3 años, pero yo pienso que como el juego está yendo un poco más rápido, lo van a hacer así, y aparte con la nueva edición que metieron de 400 puestos a las arenas de 6 estrellas, pienso que van a ser muchísimo más accesibles, entonces me intriga poder pelear por esos personajes, yo sé que digamos parte de lo que me hizo que me quemara del juego y que me hartara de, oh que la, me está pega y pega esta, el punto es que parte de lo que me hizo que me hartara, pues fue ese burnout de todo el tiempo estar yendo por las arenas, todo el tiempo estar compitiendo, quedar en primer lugar varias veces, estar todo el tiempo como un competidor de quiero mi personaje, quiero mi personaje y más y más puntos y bla, 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 y cada vez ir por más, y era un estrés, ¿no? de cada 3 días de, ¿qué tal que este hace más puntos? ¿qué tal que aquella hace más puntos? y si me quedo en el personaje y, fuah, prácticamente nunca perdí ningún personaje, siempre fui por más, pero era ese el problema, ¿no? que siempre hacía de mucho, mucho más, entonces esas cosas me terminaron quemando entre unas tantas más, y fue lo que me hizo abandonar el juego durante prácticamente un año, sin embargo, dicen, uno vuelve a donde fue feliz, y la verdad es que, la verdad, perdón en esa redundancia, me gusta bastante las arenas, me gusta bastante ganar a los personajes apenas salen, me gusta mucho, no sé, es como una rutina mía, ¿sabes? decir, tengo al personaje, y 3 días, y ya es lunes, y empezamos con la ronda, y ya es jueves, y empezamos con la ronda, y los puntajes, y o sea, para mí era hermoso, ¿sabes? el irme los fines de semana a mis movidas, y decir, ok, ya son como las 3, 4 de la tarde, ok, ya van a entregar al personaje, y ganarme el personaje, y seguir ahí de chill, en la comidita, en la cena, no sé, era, era bastante rico, la verdad, entonces, ese tipo de cosas, ahora con 6 estrellas aumentados, y con los destacados que están trayendo, no sé gente, pero la verdad es que me intriga bastante, incluso me quisiera aventar para ir por Adam Warlock, sé que en estos momentos, mi roster no es el indicado, pero es que por eso estoy haciendo todas estas ascensiones, y por eso estoy tratando de fortificar cada vez más y más mi roster, porque de verdad, gente, tengo ganas de hacerlo, esto no quiere decir que ya sea un hecho, o sea, esto no quiere decir que ya voy a ir por la arena de Adam Warlock, y que me voy a poner mamadísimo, o sea, no gente, quiero intentarlo, pero hay muchos puntos a considerar, y la verdad es que, pues también mi tiempo no es el mismo de antes, me dedico a más cosas, bla, 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 ok, el punto es que parte de esto es que quiero incentivarles a ustedes también a que, pues, me cuenten si es que ustedes piensan ir por las arenas ahora que aumentaron los puestos, piensan hacerlo o no, vaya que el poder de Arcángel está absurdo, gente, está mamadísimo, está realmente mamadísimo, entonces, a mí se me interesa que me digan, gente, ¿ustedes piensan ir en las arenas? ¿Les intriga, no les intriga? ¿Consideran que es un sistema muy, muy, muy complicado? ¿Consideran que es un sistema, no lo sé, que no les agradaría? ¿Qué es lo que piensan ustedes, gente? O sea, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Piensan ir por esto? ¿Creen que es muy caro, tal vez? O sea, el tema de estar ascendiendo a todo el roster, ¿no? Porque muchos nos concentramos en ascender solamente a los personajes importantes, ¿no? Como es mi caso hasta ahora, pero ascender un roster arenero es carísimo, porque requieres bastante ISO de todos lados, requieres bastantes catalizadores, y la verdad es que yo, no sé, pero me incentiva muchísimo a hacer todo ese rollo, gente, me incentiva demasiado, y no sé, como que hasta es como una motivación, ¿sabes? Es como una pasión de decir, hay que invertir más tiempo, esfuerzo, incluso recursos monetarios, para tener cada vez el roster más y más mamadísimo, y quiero ir por los nuevos personajes, y si no lo tengo, también lo quiero, no sé, no sé, no sé, como que a mí me incentiva bastante, y me gustaría saber qué piensan ustedes, y pues también aproveché para mostrarles este gameplay de Arcángel, de un personaje que recomiendo ampliamente subir, ya vieron el poder que tiene, ya vieron que los personajes rivales caen como moscas, gente, la verdad es que es un personaje muy, muy, muy fuerte, recomiendo ampliamente, e incluso les diría que lo lleven por 200, la verdad es que esto que yo hice no fue un lujo, de hecho diría que fue una necesidad el hecho de llevarlo por 200. Así que pues nada, mis inmortales, esos son mis pensamientos por ahora, este es el personaje que tengo actualmente en rango 4, quiero ascender otros a rango 4, les voy a mostrar, me gustaría llevar unos tantos más, por ejemplo a El Simbionte, por ejemplo a Scorpion, por ejemplo a mi Mercurio, me gustaría llevar a Absorbing Man, me gustaría llevar a Spot, o sea, son varios personajes que me intrigan llevar a rango 4, y precisamente pensando en el tema de las arenas, díganme ustedes qué opinan mis inmortales, y sin más los veré hasta un siguiente video, cuídense, chau chau. Gracias por ver el video.